Bueno chicas, chicas, una suscriptora dijo que el crack de Wall Street se refiere a la Gran Depresión de 1929, que inició en Estados Unidos y luego se hizo mundial aproximadamente 10 años hasta 1939, casi al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Candy, la historia se sitúa en la Primera Guerra Mundial. El manga muestra que Albert le lleva 8 años a Candy, la conoce a los 14, y sí, todos tenemos memoria histórica en menor a mayor grado, y se puede mejorar con libros y documentales, siempre que haya interés, la historia es apasionante. Y esta chica que hizo este artículo es estudiosa, preparada y con gran contexto histórico. Esto lo escribió una suscriptora, muy atenta, muy inteligente, muy puntual. La felicito. Son comentarios que en verdad hay que exaltarlos. Y bueno, continuamos con la increíble historia de... En la página de journalbecky.com, desenmascarando a Anoito. El honor está en lo más alto de la escala de valores. Aquí lo decíamos. Por eso él como caballero inglés tenía que cumplir su promesa de hombre. Luego íbamos donde... Para casarse con la divorciada Wallis Simpson. Su relación fue el escándalo y la conmoción de la década. En Estados Unidos para casarse se necesitaba una licencia de matrimonio, con consentimiento de los padres o de la familia. Documento legal firmado. Ya que... El matrimonio se entiende como un contrato entre dos familias y no entre dos individuos. En caso de la boda a Archeani, el consentimiento es otorgado por el tío William. En el caso de Candy, forzado el compromiso. Con Neil. El consentimiento es dado por el Consejo de Ancianos de los Andri. El tío William anula el consentimiento. La mayor parte de estas normas siguieron vigentes aún después de 1950. Por el contrario, en el Reino Unido, la licencia de matrimonio no cambió mucho desde la Edad Media. No se necesita consentimiento alguno de la familia. Ya que el matrimonio se entiende como un contrato directo entre los individuos que se van a casar. La sociedad de la época entiende la adopción de Candy por Sir Williams como una obra de caridad más. Este punto es importantísimo a tener en cuenta. Los desplantes que Candy y Annie reciben en el internado son normales. No es personal, sino que es una discriminación típica hacia todo aquel que se salta la escala social. Candy recibe un subsidio y un adote, pero nunca tendrá derecho a heredar. Lo mismo pasa con Terry, ya que los hijos ilegítimos o adoptivos no pueden heredar. Y esto no cambiará hasta finales de 1970. Tanto como en el Reino Unido en virtud de la ley de la legitimidad. En la serie de televisión, Elizabeth le da a Nils la idea de casarse con Candy. Y así recibirían su dinero una vez ella herede. Después de la muerte del tío William. Esto es un anacronismo por Toei. Supongan que ellos querían maquilar esta gran trampa, ¿no? Y más adelante incluso iban a hacer que William, el bisabelo Williams, de alguna manera falleciera. Y si Albert, al ser tan joven, ellos iban a ser capaces de hacerle daño al propio Albert. Solamente para quedarse con la herencia. Así debiles y rastreros son Elisa y Neil. En el manga y las novelas, Mizuki lo explica mejor con Neil, manteniendo la familia como rehenes. Y usando la muerta de Steele como chantaje. Si no se casa con Candy, esto puede ser más probable. Mizuki se tomó cierta libertad al escribir la novela. A Terry nunca se le permitiría utilizar el nombre de Grantchester. Otro anacronismo. Es el comportamiento de Candy. Y a menudo está fuera de lugar. Especialmente mientras trabaja para los Ligans. En la mayoría de los casos, es la pura imaginación de Mizuki. Más que la representación real de un huérfano en 1910. Para que la élite, el espíritu libre de Candy es una molestia. Pero a la propia Candy, el sueño americano le anima a hacer lo que le plazca. Que sigue siendo una idea absurda para la élite estadounidense y sus homólogos británicos. En la novela, hay una clara referencia a la primogenitura del varón. El único sucesor de William era yo. Entonces, con sólo ocho años de edad, el cabeza de la familia sólo podría ser un descendiente directo de Andri, de nombre William. Cuando mi hermana Rosemarie aún estaba vivo, yo aún podía relajarme. Rosemarie era la única que realmente me entendía. Ella se sentía profundamente apenada y le preocupaba más que nadie mi posición con una identidad falsa. Página 296-304 Eso significa que Rosemarie, la hermana mayor de Albert, hermana mayor de Albert, Rosemarie, no es elegible para heredar el patrimonio. Esto se trata de una antigua regla feudal inglesa. Con la intención de preservar que las grandes propiedades pudieran ser divididas en pequeñas explotaciones, lo que podría debilitar el poder de los nobles. El primer hijo, legítimo varón, hereda todo el patrimonio de sus padres. Sin embargo, esta regla no existe en los Estados Unidos. Esto podría probar que William Albert es parte de alguna nobleza europea. ¡Uy, Dios mío! William Albert podría ser parte de alguna nobleza europea. Esto no lo sabía yo como teoría. En algunos mangas, Rosemarie se presenta como condesa, lo que también convierte a William Albert en conde. En la novela, él es el único personaje que mantiene el título de Sir, reservado para la nobleza menor, ya sea un conde. Recuerden, Sir. Sir. Un varón o incluso un caballero del reino. Los otros hombres ricos y de clase alta son presentados como el señor, excepto el gran duque de Grantchester, que es el de alta nobleza. En la escala social de la novela, queda representada así empezando por lo más alto. De clase alta superior, el gran duque de Grantchester, alta nobleza, aristocracia, y Sir William, baja nobleza. Ya sea caballero o conde, de clase alta, media, los Lígan o los Corwell, que clase alta, baja, los Brinton. Clase alta, media, los Lígan, los Corwell. Clase alta, baja, los Brinton. Clase media, liberal, Vincent Brown, señorita, Eleanor, y el director Leonhard. Leonard. Leonard. Ha salido más bajo la clase obrera, los empleados de Albert o las enfermeras. La clase pobre, los niños abandonados, viviendo de caridad. El gran Gatsby y el color púrpura. Quizás pueden presentar ejemplos más claros de las escalas sociales de los Estados Unidos en 1910 y 1920. En la novela también aparece un personaje secundario nuevo, que en un principio tal vez no parezca gran cosa, no exista en la novela anterior, ni en el manga, ni en las animaciones. Slim. ¿Recuerdan a Slim? Era un mulato de ojos grises con cara de tristeza. Al caer la noche siempre estaba llorando. Página 3. Prólogo. Mizuki lo necesita para darnos una referencia geográfica de donde Candy y Anoito viven en la actualidad. Sabemos que Candy vive en algún lugar, al otro lado del océano. Esto es otra pista. La parte donde se habla sobre Slim. No lo olviden. Un mulato de ojos grises con cara de tristeza. Al otro lado del océano, también es cierto que si ella estuviese viviendo en los Estados Unidos, hablaría de una gran depresión. Recesión económica en la década de 1930. En cambio, ella menciona, hubo una gran guerra. Son tiempos peligrosos. La situación mundial es muy inestable. Es referencia al Intervalum. Como ya lo había explicado nuestra amiga suscriptora. Conocido como el periodo de entreguerras que afectó sobre todo al territorio europeo. ¿Dónde en Europa está exactamente Candy? El río Abón fluye libremente. Seguimos con el Intervalum. Conocido como el periodo de guerras que afectó sobre todo al territorio europeo. Pero ¿dónde en Europa está exactamente Candy? El río Abón influye libremente recibiendo el sol de la tarde de esta temprana primavera. Página 230-235. Así como la relación con Slim fue anoíto. Hace algunos años se encontró con la pintura en un mercadillo en Londres. Esta es la primera indicación. ¡Uy, Dios mío! Esto hay que anotarlo. En un papel. Son las pistas, ¿oyeron? Slim fue anoíto hace unos años se encontró con la pintura en un mercadillo en Londres. Esa es la primera indicación. Así como la relación con Slim. Luego viene la segunda pista. Slim, ¿dónde estás ahora? Espero que aún estés vivo. Yo había organizado una búsqueda, pero no encontré ningún rastro de Slim. Eso nos da un área geográfica limitada al Reino Unido. Un lugar en lugar de cerca de un río Abón, pero también a cierta distancia en coche. Un día de Londres. Si Candy organiza una búsqueda para encontrar a Slim, tendrá que hacerlo ella misma. En 1930 no existen muchos métodos disponibles para buscar a personas desaparecidas. Para mí, tampoco sería de extrañar que también viven cerca. A cierta distancia en coche. En Southampton. Este es el puerto. Transporte. Comunicaciones directos con los Estados Unidos. En el caso que necesiten evacuar a Europa, si la guerra comienza. O para recoger paquetes que llegan del otro lado del océano o ir al encuentro de los familiares que viven de visita. Que vienen de visita. También sabemos que Anoíto conduce un vehículo. Anoíto conduce un vehículo. ¿Cómo es que no puede escuchar el regreso de su coche? Página 230, 231. Para usar un automóvil se necesitan al menos tres cosas. Tres cosas. Un coche que funcione. O en su defecto un taller, garaje o recambios sueltos. Combustible. Y una red de gasolinerías para repostar. Vías de circulación. Caminos, carreteras, puentes, túneles. Esto me hace pensar que el Reino Unido, al de los 30, no pueden vivir a mucha distancia, muy aislados. Serás afuera, en el campo, pero lo suficientemente cerca de algún núcleo importante de población que ofrezca infraestructura. Mi opinión personal, que viven cerca de Bath, en Inglaterra, en lo alto de alguna de las muchas colinas que bordean el valle del río Avon. Geográficamente, esta zona se conoce como el Valle Avon. Y también está la distancia en coche de Londres a Southampton. Bath, fundada por los romanos, volvió a florecer en la época como un lugar de salud y bienestar. Gracias a los balnearios y las aguas termales que siempre fluyen a lo largo del río Avon, traiendo consigo una línea de métodos pioneros y enfermeras especializadas en tratamientos terapéuticos a la zona. Así que, ya nos hemos establecido con un punto de vista de 100 y 80 años hacia atrás. Y sabemos que nos movemos entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora ya podemos empezar a entender la trama. Crea tu propio anoíto. La novela de Candy Candy The Final Story es compleja. En su contenido, en su lectura, en su análisis, en su conclusión, la única buena noticia es que también se resuelve sola. Pero todo a su debido tiempo, como lectores, no podemos apresurar las cosas. Tenemos que dejar que Mizuki y Candy nos cuenten la historia de evitar ideas preconcebidas u opciones propias que nos llevan específicamente hacia ese anoíto. Así que vamos con calma. Calma, por favor. Que ya teníamos en mente. Eso me recuerda a aquella serie de libros juveniles, Elige tu propia aventura. Donde el lector asume el papel del protagonista, tomando decisiones que determinan las acciones del personaje principal y la conclusión de la historia. De la misma manera, dentro de la opción Crea tu propio anoíto, cualquier personaje masculino que se presenta en la novela puede completar y satisfacer el papel del enamorado de Candy. Las reglas son simples. Solo tienes que seleccionar y leer aquellas páginas que más te fascinan. Ignorar todo lo que más se parece a la novela y terminar con Candy en los brazos de tu anoíto. Fin. Ahí lo tienes. La novela y el final que siempre soñaste. ¿Puede ser Anthony? ¿Anoíto? ¿An-zo-ano-íto? Por supuesto que sí. Solo es necesario que ignores unas 200 páginas más o menos, especialmente aquellas partes donde está realmente muerto. ¿Puede ser Terry Anoíto? Efectivamente. Solo es necesario hacer caso omiso de unas 200 páginas sobre todo el epílogo. ¿Puede ser Albert Anoíto? Claro que sí. Solo es necesario pasar por alto unas 200 páginas más o menos, sobre todo la sección 2. Lo único negativo que esta opción tiene para poder resolver el misterio de esta novela es que individualmente cada lector siempre tendrá un auténtico Anoíto de derecho pleno. Vale, mejor olvidarse de cubrir una fábrica de anoítos por el momento y nos centramos en la propia historia. Ya sabemos que Anthony, Terry y Albert son anoíto si tú así lo decides. Y recuerden, omitiendo 200 páginas. O sea, prácticamente salteándote y creyendo en lo que tú quieras. Pero ese no es, ese no es el ideal. Cuando se leen las páginas de la novela en el orden correcto, el lector refleja y empatiza con los sentimientos de Candy. Lo más probable es que también experimente en subidas estar todo excitado y bajadas de ánimo. Volverse melancólico, tal vez incluso llorar. El ritmo de la novela imita al de una montaña rusa. Por cada subida, lo más probable es que también habrá una baja. Algunos de esos cambios pueden afectar más que otros. Empezaremos en el epílogo, que por naturaleza ya tiene un tono melancólico. Para pasar a las primeras páginas, en la sección 1, aquí aparece la primera profunda decaída de Annie de Haa Candy y el hogar de Pony para empezar su nueva vida. Inmediatamente después estamos ante la primera subida. Candy se encuentra con un príncipe en la colina de Pony. Imagino que esto era la parte triste. Luego se encontró con su príncipe. Y luego terminó encontrándose con Anthony. Pero Anthony fallece. Van a pique. Luego la recuperación de Candy. En toda su travesía. Terry le ayuda a olvidar a Anthony. Llegan las discusiones y los problemas que ellos han tenido. Las demostraciones de afecto entre ellos dos. Ahí es, él sube y baja, sube y baja. Luego llega Susana Marlowe y los manda hacia el piso. Luego se encuentra con Albert y se queda viviendo con Albert. Y esto representa un subidón más bien como alto, según la estadística. Luego baja en picada y dice Anthony, pero todavía no logro entender por qué. Y al final a Noito. Candy se encuentra con un príncipe en la colina de Pony. Libro 1, libro 2. Los subidones de la serie. Recuerden que es un melodrama y como yo siempre les he dicho. Ustedes siempre esperan lo más obvio, lo que ustedes quisieran. Pero recuerden que esta chica se ha encargado de matar a los personajes que más hemos querido. Los más interesantes. Sí, ya, sin consentimiento ni nada, sin contemplación. No le tiembla la mano a hacer cosas como esas. Así que no se les haga extraño que el final sea de otra manera. No se les haga extraño que a Noito sea el que menos se espere en ustedes. Porque eso es un melodrama y toda la historia fue así. Un poquito de felicidad, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Yo que me vi el anime, mejor dicho al principio, hasta el capítulo 60 y pico no dejé de llorar. Dirán que soy gay, pero... Pero eso me pasó a mí. A veces también vamos a poder experimentar sentimientos de otros personajes. Como en la carta que Annie escribe a Candy. Cada vez que recibo una carta tuya, se me llenan los ojos de lágrimas con la nostalgia. Y lo siento mucho por no haberte contestado, por favor. Candy, no me escribas más. No quiero que nadie sepa que yo salí de un orfanato. Y con eso soy una niña abandonada. Yo no quiero ni pensarlo. Todos creen que soy una verdadera hija de los Brinton. Se enteran de que yo era una... Exposita. Imagínate, es tan terrible que apenas puedo soportarlo. Candy, yo realmente no quiero que ellos lo sepan. Esta es mi última carta. Candy, por favor. Ahora lo mismo tú. Lo siento mucho. Rezo para que puedas encontrar la felicidad de verdad. Lo siento mucho. Página 41-42. Eso es extremadamente triste, ya que el rechazo no es tanto hacia Candy como lo es hacia sí misma. Annie tiene que sacrificar a la gente que más amó y mantener las apariencias al ser adoptada, ya que no tiene derecho a heredar título, bienes, tierras o propiedades de los Brinton. A mí, por lo personal, un comentario personal, a mí me dio mucho coraje cuando Annie, digamos que le dio la puñalada trasera a Candy. Todo por el bendito dinero, por el prestigio y demás. No tener las agallas para decir, Candy, es que tú eres mi hermana. A mí me pareció una traidora. Una traidora. Luego supimos con el tiempo que, pues sí, es una chica complejada, tímida y, bueno, no tenía como el carácter como para enfrentar lo que le estaba ocurriendo. Entonces, sencillamente se dejó llevar. Y a ella le afectó mucho más a Candy el hecho de estar sola. El hecho de no tener padres. Probablemente sus padres adoptivos tengan preparado algo de dinero. Ser eso incluso joyas para su dote, las perspectivas de encontrar un candidato adecuado entre los hombres de la clase alta se puede quebrar en la revelación de que ella proviene de un orfanato. También tenemos que recordar que la función principal de las mujeres en esa sociedad es casarse y tener descendencia. Incluso después de convertirse en una dama. Annie nunca dejará de estar a la sombra de su pasado. Seguimos a Candy a través de los altibajos. Es adoptada en servicio para Elisa, conoce a Anthony, los chicos, se pelea con Anthony, conoce a Albert, se enamora de Anthony, es acusada de robo, enviada a México para finalmente ser rescatada por George y adoptada por Sir William. La felicidad comienza con Anthony a su lado hasta que la tragedia golpea otra vez con una nueva y profunda depresión en las páginas de la novela. Anthony muere. Los altibajos continúan en la segunda parte, conoce a Terry, limpieza sus estudios en Londres tratando de curar a Terry, se reencuentra con Albert, se pelea con Terry, Terry la besa y ella le dice adiós a Anthony. Candy se enamora de Terry, nuevamente la felicidad regresa a su vida a estar otra vez al lado de Terry hasta que voluntariamente él abandona la escuela para proteger el honor de Candy. Ella deja Londres casi al mismo tiempo para seguirlo a los Estados Unidos. La tercera sección ahora es diferente en comparación con el manga o la animación, pero imita la novela de 1978 a partir de ahora. Casi todos los datos que vamos a leer están incluidos en una carta correspondencia. También es difícil seguir los acontecimientos en su orden cronológico porque la mayoría de las cartas no están ordenadas. Las cartas en cambio han sido agrupadas por temas, no obstante los grupos también siguen el mismo patrón de altibajos. Por ejemplo, el grupo de cartas del Miami Resort. El hotel del Miami Resort, página 200-214. Las dos primeras cartas a Sarah y a Stewart son formales. Luego viene la de María, de un tono cómplice y feliz. Pasamos a la carta para el señor Whitman, que es bastante sombria, para subir una vez más al tono alegre en la carta de este grupo dirigida a George y escrita de una forma informal, optimista y charlatana. El epílogo no es mucho más diferente. Ya estamos en un buen espíritu después de leer la nota de Terry ya. Yo no he cambiado en absoluto. Página 283. Candy por fin tiene la oportunidad de ser feliz. Ahora leemos la correspondencia entre Albert y Candy. Ella está lo más feliz que hemos visto en la novela. Su estado de ánimo es radiante, bromea, se emociona, incluso se pone de ligoteo. O si esto va a terminar bien, lo presiento. Justo antes de encontrarse con Albert en Litwood, Candy le escribe, Ahora este será el final de esta carta porque quiero verte en persona. Quizás mezquina, Candy. Página 316. Cuando finalmente se reencuentran, se lamentan por la muerte de Anthony. Hablan de la oposición que hubo al matrimonio de Rosemarie. Y le devuelve el diario a Candy. Básicamente, ¿Es esto una decepción considerando que esto iba a ser una conversación íntima? No hay un beso. No hay una confesión de amor. Nada de nada, pero lo peor está aún por llegar. En la carta para Anthony, he sido desarrollado por un tren. ¿Eso es todo? Esa es la carta más triste de todo el libro. Y ya para terminar, Candy corre a los brazos de Anoito. Lo que nos da esperanza una vez más. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me he perdido de algo o todo? Quizás tengas que dejar de que la información que se asiente un poco la cabeza por algún tiempo. O tal vez quieras leer la sección 3 de nuevo. Ahora ya has leído todo el epílogo, pero finalmente el cerebro será golpeado con ese detalle. Tal vez en la carta de Anthony, tal vez la carta de Susana, tal vez Hamlet, pero una u otra manera vas a poder tirar de ahí. Y como una reacción en cadena, todos los giros de la trama se revelan ante tus ojos. En el manga. La animación y la antigua novela solo había giros en la trama. Todos sabemos la historia que sobra con lo que estos giros ya ni siquiera sorprenden a la audiencia. Primer giro. Primero y segundo. Primer giro en la trama. Albert es Sir William A. Andri. ¿Qué? ¿Albert es el tío William? ¿El vagabundo ese es el millonario? Tú estás bromeando, ¿verdad? Segundo giro en la trama. Albert, tío William, es también el príncipe de la colina de Pony. ¿Qué? ¿Albert era el príncipe todo el tiempo? No me lo puedo creer. ¿Quién se podía haber imaginado algo como esto? En Candy Candy The Final Story, Mizuki nos presenta ahora dos giros nuevos. Tercer giro de la trama. Terry parece ser anoito. En la sección 2 de la novela Terry y Candy empiezan y se desarrolla su relación amorosa. En la sección 3 podemos leer el resultado. Candy nos dicen que no hacen más que perder el uno al otro, siempre a punto de verse pero nunca con éxito. Hasta aquel invierno en New York, cuando por fin Candy puede verse con Terry, desgraciadamente él debe ahora hacerse cargo de Susana, quien ha quedado inválida a causa de un accidente. Él se hace cargo de Susana. Y Candy se queda con el corazón partido. Seguimos leyendo las cartas que hay en la sección 3 y podemos sentir la desesperación de Candy, pero parece que finalmente con la ayuda de sus amigos empieza a recuperarse. Cada vez está mejor y vuelve a sonreír una vez más. Hasta que por último leemos el grupo de cartas y la retrospectiva relacionada con Terry. 271, 283, justo antes del epílogo. Parece que Candy es inestable, sufre algún tipo de desequilibrio o simplemente mantiene las apariencias mintiéndose a sí misma. En la carta para Eleanor Baker escribe, Yo quería ver la obra de Terry, pero tampoco quiero, si yo lo veo, seguramente también tendré ganas de reunirme con él. Cuando lo encuentre me gustaría hablar con él, aunque solo sea por una vez y también tengo que cumplir la promesa que le hice a Susana Marlowe. Yo le prometí que nunca volvería a verlo. Eso también es clave. Yo le prometí a Susana Marlowe que nunca volvería a verlo. Página 271, 273. La siguiente carta es para Terry. Ella no la envía. Pero escribe, Yo soy feliz y tú, Terry. Espero que te sientes aún más feliz. Posdata, Terry, yo te amaba. Terry, yo te amaba. A continuación aparece la carta que Susana escribió a Candy luego, la esquela cronológica de Susana y finalmente una breve nota de Terry a Candy. Yo no he cambiado en absoluto. Si Candy estaba esperando su oportunidad para ser feliz con Terry, aquí está. Y después de todo, Terry parece ser anoíto. Yo no he cambiado en absoluto. A menos que ya se haya descubierto el giro de la trama, o ya se han leído las cartas del epílogo, bueno, lo primero que se debe notar es que este grupo de cartas no están en orden cronológico. Mizuki las ha movido y agrupado para crear una narrativa diferente. La carta más obvia es la nota que Susana envía a Candy. Esta fue escrita en 1915, justo después de que Candy regresa a su viaje de New York, donde rompió con Terry y su lugar correcto en el tiempo es antes de la carta de Annie a Candy. 230-233 Y luego viene la retrospectiva de Candy y la escena de la separación. 234-237 Las cartas a Eleanor y a Terry son escritas por lo menos con un año de diferencia entre ellas. Puede que incluso más. Una es sobre el estreno de la obra Hamlet y la otra es sobre el final de la actuación en los Estados Unidos. Pero sin embargo, más interesantes todavía son las dos anclas que Candy escribe en su carta a Terry. Ahí va. Terrus Hamlet ¿Cómo Albert no confesó? Terrus Hamlet también va a presentarse en Gran Bretaña. Eso significa que la Primera Guerra Mundial tiene que haber terminado. La compañía de Stratford no se arriesgaría a entrar en una zona de guerra, por lo que esta carta tuvo que ser escrita al menos en 1919. O ¿Cómo Albert no confesó cuando le regresó la memoria? Incluso ahora todavía está lleno de misterios. Aquí Candy se refiere a sus correspondencias con Albert en el epílogo. Hay que tener en cuenta que esto también va a presentarse en Gran Bretaña. ¿Cómo Albert no confesó cuando le regresó la memoria? ¿Cómo Albert no confesó cuando le regresó la memoria? ¿Cómo Albert no confesó cuando le regresó la memoria? Y luego otra vez. Yo esperaba que tú recuperaras la memoria pronto. Por cierto, ¿cuándo recuperaste tu memoria? Página 300, 309. Albert no responde de inmediato en su siguiente carta, pero escribe cuándo recuperé mi memoria. Creo que fue provocado por aquel accidente de tráfico cuando me llevaron al Dr. Martín. Página 311, 315. Él no responde de inmediato, pero responde más sin embargo. ¿Cuál es el verdadero significado de todo esto? Bueno, para allá vamos. Presten atención, por favor. Eso es impresionante, Dios mío. Es que mejor dicho, es que eso fue real. ¿Cuál es el verdadero significado de todo esto? Bueno, la primera vez que leemos el grupo de cartas sobre Terry pensamos que Candy se miente a sí misma. Porque no sabe lo que quiere realmente. Quiere ver a Terry, pero ella no quiere verlo por la promesa que le hizo a Susana. Ella lo quiere ver, pero le promete a Susana que no se vería con Terry. Y, bueno, que cumpla su palabra o no, habría que mirar. Por último, escribe que se siente feliz en una carta a Terry que ella no manda. ¿En serio? Pero una vez que comprendemos que Mizuki ancla la carta que Candy le escribe a Terry, en 1919, en lo más alto de su correspondencia con Albert, hace que el significado de esa carta para Terry sea completamente diferente. Cuando Candy escribe a Terry, en realidad lo hace mientras espera una respuesta de Albert. Cuando Candy escribe en 1919, Yo soy feliz. Ella realmente es feliz. Con Albert. Cuando escribe postdata, Terry, Yo te amaba. Candy no se confunde. Ella realmente sabe que sus sentimientos de amor por Terry han terminado. Han pasado seis años desde su relación en el Reino Unido y desde su separación en el Reino Unido y cuatro en New York. También tiene sentido que Candy escriba sobre esto. Es lo que en la terapia cognitiva se conoce como poner tu pensamiento por escrito y ella tampoco necesita enviar la carta. De la misma manera que cuando escribe a su diario. Yo quería decir con esto, con la parte más alta de mi voz. Terrus, te quiero. Más que cualquier otra persona. En realidad no se lo dice a nadie. Nosotros leemos sobre esto. El tío William lee al respecto. Pero eso es todo. En realidad Candy nunca escribe o le dice a Terry directamente te amo. De la misma manera que ella no tiene por qué decirle o escribirle Terry, yo ya no te quiero más. Pero en cambio esto, se le escribe a sí misma para cerrar el círculo. Terry se ha terminado. De hecho, Mizuki escribe cuatro despedidas diferentes para la relación de Candy con Terry. Quiero decir algo importantísimo para las chicas que han llegado hasta aquí que yo sé que hay chicas que sí llegan. Incluso hasta el final, porque por eso hacen comentarios bonitos en la caja y por eso opinan y cuando me equivoco en algo me corrigen o me dicen o me explican o aportan. Recuerdan que cuando Mizuki... Esto es clave también, pero eso lo voy a decir según yo. Según yo antes de que continuemos. Recuerdan que cuando Mizuki... Cuando ella escribió sobre la despedida... Ella cuando escribió sobre Anthony, que Anthony había muerto, ella lloró, ella sufrió mucho. Pero cuando ella escribió que Terry se había despedido de Candy, ella lloró bastante. ¿Por qué lloró Mizuki? Por Terry. Por la despedida de Terry y Candy. Porque ya como había hecho con Anthony, que lo había matado luego a Steer, entonces hizo algo más que no fue matarlos, pero sí, pues mató el amor que había ahí. No porque no se quisieran, sino que había un giro del destino que los había arrebatado. Así, las agallas que tuvo ella para tomar con determinación esta acción. ¿Y por qué lloró Mizuki? Porque en el fondo ella sabía que no los iba a volver a unir. ¿Cómo se va a llorar por algo? Sí, o sea, es como llorar por algo. Es como si usted supiera que puede recuperar algo. Usted dice, ah bueno, no, no hay por qué llorar. Lo podemos obtener con el tiempo. Ya llegará algo mejor o cuando pueda lo compramos nuevamente. En el caso de algún artículo o algún suceso de la vida. Dice, no, no llore, que eso se recupera. Pero porque ella lloró mucho cuando escribió que Terry había dejado a Candy. Ella lloró, ella lloró y explicó que había llorado y la gente no entiende esto. Ella lloró porque ella sabía que esto era una decisión que no tenía retorno. Ella no iba a cambiar esa decisión y por eso ella sufrió al escribir este pedacito de carta. Esto lo digo yo, el príncipe de la colina de este canal tan impresionante, Dios mío. Terry, yo ya no te quiero más. Pero en cambio eso se le escribe a sí misma para cerrar el círculo. Ella escribió esto, pero al parecer no se lo entregó para, claro, era algo muy de manera emocional, ¿no? Algo espiritual, algo emocional. Necesitaba esa paz interior. Tenía que decírselo, pero no se lo iba a decir. No iba a ser capaz de decírselo, más sin embargo, sí necesitaba cerrar un círculo. Un ciclo, más bien. Terry se ha terminado. El chumizu que escribe cuatro despedidas diferentes para la relación de Terry y Candy. No cuando salen de la escuela, porque aquí él desaparece sin decir adiós y Candy aún tiene muchas esperanzas de volver a verlo. Terrence Cranchester se ha ido, dejando muchos recuerdos. No puedo decir recuerdos. Se ha ido. Algún día nos volveremos a encontrar de nuevo. Página 143-146 El único adiós físicamente que existe entre ellos es cuando se despiden en New York. Esto es a finales de 1915. Cuando yo estaba a punto de salir del hospital, de repente Terry me abrazó por detrás, estrechándome fuertemente, solo un poco más. Así, tal cual. 2-34-237 El segundo es un adiós psicológico de Candy a Terry en el Rocktown. Yo quería asaltar el interior de aquel destartalado teatro y golpear a Terry en el pecho, pero mientras gritaba, pensé que para aquella noche cuando yo... Cuando rompimos. 271-273 La tercera también psicológico de Candy a Terry en la carta que ella no manda a Terry. Espero que tú te sientas aún más feliz. En el último es un adiós con Albert como testigo. Ese diario era sobre todo acerca de Terry. Yo también estaba preocupado por ese diario. Ahora el diario que una vez mandé de vuelta, regresó a mis manos de nuevo. Sin embargo, yo nunca lo abrí. Voy a pedirte que lo cuides de nuevo, al igual que tú enviaste el medallón de vuelta a mí. Al igual que tú enviaste el medallón de vuelta a mí. Candy tiene un último pensamiento sobre su relación con Terry. Carta de Candy a Anthony donde escribe En Londres me sentí fuertemente atraída por alguien que se parecía a ti. Sin embargo, solo pensé por un instante porque probablemente él es todo lo opuesto a ti. Con él comprendí que hay varias maneras de amar. Además, el hecho de que hay cosas que, una vez perdidas, ya nunca volverán. Cosas, una vez perdidas, nunca volverán. Esto no es un adiós, sino un refuerzo de sus sentimientos por Terry. Ya no regresarán. Por lo tanto, no importa cómo se ponga. De cualquier manera, Mizuki siempre hace que Terry pierda para beneficio de Albert. Si dejamos la narrativa de la novela de la misma forma en la que escribe Mizuki la nota de Terry, queda marginada con la correspondencia entre Candy y Albert del epílogo. Cuando ponemos las cartas en su orden cronológico, es aún peor, porque la carta para Terry no te amaba. Depende directamente de Albert. Esas tres cartas que Candy escribe, pero no envía a Steele, a Anthony, en realidad son cartas que se escribe a sí misma. Todas ellas son parte de su propia terapia. Una terapia psicológica. ¿Por qué necesitaría una terapia psicológica? La única manera es tratar de olvidar. O si no, no habría manera. Seguiría con la esperanza. Aun cuando las cartas están dirigidas a diferentes personas, están escritas entre momentos dispares. Con un contenido tan distinto, todas ellas comparten el mismo fin. Poner por escrito el pensamiento en ese momento dado. Pero, ¿por qué las escribe Candy? Esto nos lleva al último giro de la novela. Cuarto giro de la trama. Albert parece ser anoíto. Vamos a dejarlo hasta el cuadro, ¿listo? Albert parece ser anoíto. En un principio podemos llegar a pensar que Candy se distancia de Albert una vez que se le convierte en Sir William a André. Lo podemos leer en muchas de las cartas a través de la sección 3. En la forma que Candy se refiere a él mientras escribe a otros personajes, desde el tío Abuelo Williams, el tío William, el señor William, a André o incluso el señor Albert. Pero a estas alturas ya hemos aprendido que en esta novela nada es lo que parece. Y eso se puede contrastar en la forma que Candy se dirige directamente a Albert en su correspondencia del epílogo. Empezando de una manera algo formal. Querido tío William o William Albert, André, cambiando muy rápidamente a un formato más íntimo. Querido príncipe de la colina. Recuerden que a él en algún momento no le gustó que le dijera el príncipe de la colina. Me parecía bastante raro. Querido Albert. Querido príncipe y abuelo. Mi padre Albert, querido. Bertito. Recuerden que ella le llamó Bert. Pequeño Berto. Además también sabemos que Mizuki ha cambiado el orden cronológico de los acontecimientos para alterar la narrativa de la novela. Pero al hacerlo también dejó suficientes pistas para que nosotros podamos anclar estas cartas dentro de la sección 3. Ya ha explicado la relación entre la carta no enviada de Candy a Terry y la memoria de Albert. Pero hay más. Hay más. La más obvia es la carta que Candy escribe a George. Página 208-214. Esto queda así porque si quieren y tienen el libro a la mano pueden leerlo como si se tratara de la Libra. ¿Es que la Libra? De la Biblia. Yo les dijera a ustedes, váyanse a Salmo tal. Salmo 41, Salmo 83, Salmo... Salmo 91. Todos ustedes van. Ja, ja. Entonces, página 208-214. La más obvia de las cartas que Candy escribe a George. Es imposible que Candy pueda saber tanto acerca de George y su relación con Albert. Y los Andrea, menos que primero ya se haya leído la carta de William, Alberto le envió. De la misma forma que Candy escribe en su carta a María, 203-204, era yo una hechicera y no lo había notado. Se refleja en el hechizo que Candy le manda a Albert y en la sucesiva respuesta de Albert. Querida Candy, señorita hechicera. El tema se repite varias veces dentro de la misma carta. En la carta que Candy escribe al señor Whitman, Candy pone, ahora vivo cerca del hogar de Pony. El lugar de donde vengo. Ahora estoy trabajando como enfermera en la clínica feliz del Dr. Martín. Se ancla en las cartas del epílogo a William Albert. Me preocupa tu salud. Dr. Martín también dijo que no te deberías esforzar demasiado. ¿No te acuerdas? Tu amnesia podría regresar. Y luego, en cuanto a mí como siempre, acabo de regresar de la clínica feliz, Martín. Y poner a los niños en la cama. Quiero, antes de terminar, que vamos a dejar hasta acá. Este sería otro... Por las fechas, ¿no? Los giros de la trama. Esto ya habíamos hablado que era lo de la economía. La memoria de Albert. Otro giro en la trama. Quería decirles algo. Bueno, ese también es mi punto de vista, ¿no? Pueden tomarlo y si quieren no. Y si quieren yo sigo leyendo y ustedes ponen atención exactamente a lo que estamos leyendo. Pero yo, pues, considero que mis puntos de vista también son importantes. Por eso los dejo con mucho cariño. Cuando uno le pone apodos, sobrenombres a la gente es porque uno le tiene mucha confianza. Siempre he pensado que la gente que pone sobrenombres, eso es una falta de respeto. Los ponen directamente, bueno, en exceso de confianza. Cuando usted llega a algún lugar y le ponen un sobrenombre y usted ni siquiera ha tenido mucho contacto con esa persona. Eso es una falta de respeto para mi ver. Digo, uy, no, qué gente tan vulgar. Imagínate que acabé de llegar y eso sería para mí. Pero Candy se ha acercado tanto a Albert que incluso lo llama Bert. O sea, esa es la cercanía tan grande que tiene para con él. Esa es la manera en la que lo piensa tantas veces. Entonces, porque poner sobrenombres también requiere que la persona esté pensando en aquella persona, ¿no? Dice, bueno, ay, supongamos su conducta. Bueno, aunque Terry también le puso un sobrenombre a Candy, ¿no? A Mona Pecas. Tarzan Pecosa. Ese fue el sobrenombre que le puso él a ella. Pero es que ella fue la que le puso el sobrenombre a Albert y no él a ella. O sea, que el interés de ella hacia él se ve más reflejado. No vamos a descartar que el amor de Terry por Candy era muy grande. Y bueno, el sobrenombre también. Que se haya visto Terry no le puso sobrenombres a nadie más. Pero que se lo haya puesto con ese cariño, ¿no? Pero aquí fue el contrario. Aquí fue ella quien de cariño le llamaba Bert. Y bueno, eso es solo para mí. Se da cuando hay un exceso de confianza, ¿no? Hay como esa convivencia. Yo les podría dar un ejemplo con una chica que es una suscriptora que se llama Cuca Fernández, ¿no? A ella le llaman Cuca, ¿no? Pero el nombre de ella no es así. Creo que se llama del refugio, María del Refugio. Algo así creo que es. Pero yo de cariño le digo Cucu. A veces le digo Cucu, Cucu, cantaba la rana. Y entonces digo, ¿qué más Cucu? Así, pero sobrenombres, ¿no? Cuando no le tiene cariño a la gente. Entonces, Candy, ya. Que le pongan sobrenombre a Albert es porque eso es otro nivel. Y ahora, cuando juegan con esto, esto de la hechicera, para mi pensamiento, esto ya es coquetería. Oh, pequeña hechicera. Eres una pequeña brujita. Así, cosas así. Y lo mismo ella para con él. Yo no sabía que era una bruja y cosas así. O sea, ya hay ese encanto, esa magia. Ese poder tan intenso como para embriagarlo de su cariño, de su calor, de su afecto. Tener esa magia podría referirse al hecho de que ella lo embrujo a él y él está sintiendo cosas por ella.